¡Ambos! 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 ¡Gracias! 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 Un saludo muy especial para la familia Prudencia Costa con mucho cariño Vamos a continuar ya con temas de recuerdo Así para cantar Con mucho cariño también para la familia Romero Aquino, con mucho cariño Romero Aquino Para la familia Romero Aquino, con mucho cariño Cerro de Barco Tierra querida Para la familia Coronel Chamorro, con mucho cariño En la Roqueza Amigos de Cerro Amigos de Cerro Atacocha Para toda la linda de Andacocha Toda la gente linda de Andacocha Con mucho cariño Para la familia Leandro Alba Con mucho cariño Leandro Alba Vamos maestro Familia Rano Oscuri Con mucho cariño De Andacocha De Andacocha Querido Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño De Andacocha De Andacocha Con mucho cariño De Andacocha 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!